Porque aún tenemos muchas cosas que contarte, llegó la hora de... ¡Zona Kids! ¡Zona Kids! ¡Un espacio para chavos! Y si te alejas como un niño te asombra, sí Que en ti y yo ya estamos en la zona ¡Kids! Esta vida no puede diversas ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Viviana Suárez y esto que está iniciando se llama... ¡Zona! ¡Zona Kids! ¡Ya estamos en la zona! Son alocados, son divertidos, de vez en cuando se meten en líos Son asombrosos, son cariñosos, bien auténticos, medio escandalosos Son armonía y un desastre, llevan la alegría en su vena y su sangre Son parranderos, aventureros, no te hagas tú y yo, fuimos como ellos Que si sobra, que si mata, que te pido la corbata, que eso deja hacerlo a papá Que si quita, que si pone, que si sube, que si baja, que eso deja hacerlo a mamá Que si el sábado despiertan a las seis de la mañana y no te dejan descansar Por la radio y ponte cómodo, que eso quiere decir que ya ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque estamos arrancando ya la tercera temporada de Zona Kids La verdad es que para mí un gustazo estar con todos ustedes Y por supuesto con la nueva generación que va a estar con ustedes todos los domingos A partir de las ocho de la mañana, a través de los cuarenta, pues la noventa y ocho Perdóname Ay, también que iba ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque ya estamos arrancando la tercera temporada de Zona Kids Así que esperamos allá en casita que estén con nosotros acompañándonos Y acompañando también a esta nueva temporada Y a estos nuevos niños, a nuevas caras, nuevo talento poblano Y por supuesto también, pues a través del noventa y ocho punto siete Los cuarenta Puebla Y también en el Facebook Live de Los cuarenta Así que niños, ya están preparados, ya agarraron pilas Ya tienen toda la energía y todas las bases para estar durante un año a través de Los cuarenta Puebla Sí ¡Uy no! Pues así, así regresenme a los pasados, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? A ver, otra vez, señor camarógrafo, vamos a hacer de cuenta que esto no pasó Niños, ¿están preparados para vivir una nueva experiencia aquí en Los cuarenta Puebla Con mucha energía, con mucha sabiduría y por supuesto con muchas ganas de entretener a la gente? ¡Sí! Ah, ¿verdad? Ya ella es diferente Oigan, y también tengo por aquí a una invitada especial Que le había puesto una carita de emoji Pero ella no se aguantó, ya se destapó Tamara, bienvenida a esta nueva temporada Tú ya, este, dijiste adiós a tu temporada Tú vas a estar nada más de invitada el día de hoy Y, este, pues al ratito me vas a contar qué vas a hacer, ¿verdad? Exactamente, Vivi Muchas gracias, Tamara, por acompañarme Niñas y niños, ¿cómo están ustedes? ¿Ya preparados? Sí Oigan, ¿qué va a haber en esta nueva temporada? Quiero que me comenten a mí, que le comenten a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando Pues para que se queden, para que se levanten temprano todos los domingos Y para que ya se pongan a escuchar Zona Kids Pues va a haber muchos premios Y diferentes dinámicas y juego Sí, mucha diversión En los 40 Facebook Live, este, a las 8 de la mañana, domingo Y en el Radio 98.7 Esta cosa está muy preciosa Vale, ¿cómo estás? Bien ¿Ya estás contenta? ¿Estás preparada para arrancar la nueva temporada? Sí ¿Qué le vas a aportar a la gente? ¿Qué va a haber en este programa? Cuéntanos Eh, hoy vamos a hablar de Alan Turgin, que nació en Inglaterra Al ratito les vamos a decir por qué de Alan, quién es Alan, este, qué va a ser Alan en este programa, ¿ok? Sí Perfecto, entonces ya invitamos, ya saben, invitamos a toda la gente que se ponga muy en contacto con nosotros Muy pendientes también, porque tenemos muchos regalos el día de hoy Así que pendientes alrededor de todo el programa, porque vamos a lanzar dinámicas a través de... Vivi, se te olvida, más invitados Ay, tenemos más invitados, tienes toda la razón Pero, bueno, entonces la gente que se quede para ver a los invitados, para escucharlos Y por supuesto también porque al ratito les vamos a decir qué regalos tenemos para toda la gente que nos escucha, ¿verdad? Exacto Oye, Tamara, y este, tú, nada más vienes un ratito, vienes este, ¿cuánto tiempo? ¿Qué? Cuéntame Pues yo, si ustedes quieren, yo me quedo aquí todo el año, si quieren otra temporada más Mira, los niños de aquí yo creo que no van a estar muy contentos, ¿quieren que se quede Tamara? Sí ¿Sí? Ahí está Mira, si los niños nuevos ya te dieron permiso, yo, ¿qué más puedo decir, verdad? Pero no, no les voy a quitar todo el crédito, ¿qué tal si hago una parte chiquita? Eso me parece perfecto, pero ¿qué te parece si al ratito nos comentas de qué se trata, va? Oigan, pues yo les voy a adelantar que en el programa del día de hoy vamos a revelar secciones nuevas Porque la temporada pasada, sí, nos recordamos que teníamos muchos juegos, teníamos el detective de empleos, teníamos el Basta Son a Kids Exacto, todo eso, pero mira, ¿qué crees? Que eso ya se quedó en el atrás, en el ayer, ya no vamos a figurar con los juegos Porque esta temporada viene revolucionada, viene con muchas sorpresas, viene con mucha información Así que invitamos a toda la gente que no se despeguen del programa del día de hoy Porque vamos a tener personajes del día que seguramente los niños que nos están escuchando Y también los papás van a aprender muchísimo de personas que hicieron algo extraordinario alrededor de todo el mundo Alrededor de toda la historia, entonces seguramente van a aprender muchísimas cosas con esta sección que se llama el personaje del día También tenemos la noticia importante La noticia del día, la más importante del día, Vivi O la que a ellos les causó como algún interés, alguna distracción Curiosidad Curiosidad ¿Qué más les pudo, qué más secciones vamos a tener niñas? Porque ya las veo medio apagadas, vienen como dormidas ¿Ustedes díganme? De diferentes noticias De diferentes noticias, ¿qué más vamos a tener? Ay, pues sí como tú decías, personajes nuevos que... Bueno, no personajes, sino personas nuevas que... La verdad yo cuando me dieron todos los personajes, yo era como de, wow, esto de verdad pasó Era como, le preguntaba a mi mamá como más y más de lo que venía en la historia Era como preguntarle más y saber más del tema No, si yo ya los puse, miren, a estudiarle, a estudiarle, a estudiarle Piensan que nada más vienen a divertirse No, señores, vienen también a aprender, vienen a hacer que la gente aprenda de una manera divertida Y como solo los niños lo saben hacer También vamos a tener invitados especiales como el detective de empleos que veníamos manejando Este, que yo les venía manejando básicamente También en esta temporada vamos a tener, porque fue una de las secciones que más gustó Que más nos escribía la gente que querían conocer el... A qué se dedicaba o a qué se realizaba en... Pues en algunos lugares donde nosotros fuimos Que fueron veterinarias, fueron reposterías Fuimos a aprender como... Youtuber Youtuber también tenemos Maestros de telas, actrices y muchísimas cosas Tuvimos a muchos personajes y por supuesto esa sección se queda porque fue la más votada Así que seguramente en cada semana vamos a conocer a muchos personajes Y vamos a conocer los empleos y cómo es que se realiza ese empleo, ¿ok? ¿Niños están poniendo atención? ¿Sí? Perfecto, mucha atención Mucha Otra de las secciones es la sección que no les voy a decir el nombre porque si les digo el nombre Pues ya van a saber qué hace aquí Tamara Entonces esa sección me la voy a reservar ¿Qué pasó? A ver, pásale el micrófono, vale Eso vale Vamos a tener la... Bueno, lo de zona escondida Exactamente, vamos a tener zona escondida Que es el detective de empleos Esas dos secciones te voy a contar que se va a hacer una sola Entonces vamos a conocer qué es lo que hace Y vamos a conocer cómo es que se puede hacer Y qué es lo que nuestro invitado realiza en todo el día, ¿va? Va Perfecto ¿Qué más quieren tener? Ustedes pídanme, ustedes pídanme Vamos a tener también experimentos Vamos a tener cocina Vamos a tener muchos invitados sorpresas Y también vamos a tener una sección especial que yo creo que va a ser mi favorita Pero al ratito les voy a contar Así que muy pendientes a todos allí en casita que no se despeguen del cuare... De los... Mira, ¿ya ves? Otra vez, ya me trabé Otra vez Ya estoy como los nuevos Tamara Principiante Ando de principiante A ver, vas Tamara Vas Tamara ¿Qué es lo que quise decir? Que no se pierdan Que no se pierdan todos los domingos a las 8 de la mañana por el 98.7 Y Facebook Live de los 40 El maravilloso programa que ahorita estamos transmitiendo Sana Kids Ay, Tamara ya... Bueno, gracias por participar Yo ya me voy Le dejo a mi lugar a Tamara Oigan, no se despeguen porque al ratito les voy a decir Qué es lo que se pueden ganar y cómo se lo pueden ganar Mientras tanto, vámonos a una pequeña pausa Pero regresamos porque el programa se va a poner buenísimo Esto se llama... ¡Zona Kids! Es momento de ponerte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina Dos cuarenta y dos veintidós treinta y siete y dos treinta cero dos cero siete Manda tus saludos y dinos de qué zona nos escuchas Sigue disfrutando de Zona Kids ¡Zona Kids!